Muy bien, el mensaje astral, estos 20 segundos es para saber que las cartas natales de personajes y políticos marcan sellos, destinos, karmas, misiones, inclinaciones. ¿Qué casa es esta? Esta representa la casa del dinero, tiene a mercurio, vean señalo acá, esto significa oportunidades de trabajo, crecimiento, dinero a través de la tecnología y vean que extraño, venos en acuario, él es muy libre en sus emociones, no va a sentar cabeza con ninguna mujer, esto significa que Marte con acuario se lo hace ser liberal, luego acá con este exactamente tiene una persona autosuficiente, amores prohibidos y ocultos, relaciones de parejas, luego tiene aquí Juno, se interesa por mujeres mayores, es una persona que tiene con este seres, pueden ser hijas o puede adoptar hijas de otros matrimonios o de relaciones, vean, me lo estoy acercando acá y esta línea roja va de este planeta anterior que este se le conoce como Plutón y Urano, voy a cerrarlo más y aquí al momento de bajarlo indica luchas, enfrentamientos y casos de crisis emocionales y saben que aquí el chisme está muy bueno, tres matrimonios, va allí dos, creo que está divorciado, tiene un problema aquí de altos impuestos, te lo dije Jaime, compañero de trabajo, enamórese eternamente de su mujer porque en estos tiempos las mujeres desbarata esta situación y él tiene el problema de desbaratar por otras mujeres ciertas situaciones anómalas o casarse con una persona extranjera o de una relación emocional y saben que marcaría aquí también luchas, conflictos, una misión espiritual complicada, dificultades emocionales, así que entonces esta cuadratura, vean, me extiendo otra vez acá, va dirigida del planeta de las relaciones a todos los que marca aquí abajo, Júpiter con Marte, tentaciones, enfrentamiento con la familia política, desviaciones, relaciones liberales y quiero que vean este, René, acá en la casa 12, este tiene a la luna y Neptuno igual, relaciones ayudas, luchas, enfrentamientos, alucinaciones y eso en escorpión significa enemigos secretos o ocultos, ah, otra cosa, Robert Millán, cuida con la próstata porque estas son enfermedades largas y rige a las gónadas la parte de lo de escorpión, está representada por esos enemigos cáncer y piscis, dinero sí, pero sabes qué, ni el dinero paga el placer y la fidelidad, ¿o no? A veces aquí hay gente con mucho dinero y vean traiciones, enemistades, mujeres mayores, luchas y la casa 10 significa, Jaime, enfrentamientos y cobardías de otros hacia su persona, tenga cuidado de no hacer viajes o tener asociaciones con ello, lo de enfermedades, cuestiones respiratorias, enfermedades largas, ya la que dije, cintura, pelvis y la parte sexual, hijos de, a lo mejor pocos o ninguno, pero esto podría indicar también otros hijos pero de otra pareja en donde en el hogar está restringido, este es el padre y quien tiene Saturno en la 4 viene, fíjense bien, o de una familia disfuncional, disfuncional o René también de problemas afectivos o de situaciones anomalas o de gente que trató de llevar las riendas de su vida pero él no tomó la decisión en su momento. Ahora, aquí en la cámara vamos a ir viendo, René, que tenemos una serie de planetas, lo voy a extender más, vean qué extrañeza, acá tiene en esta casa 3, 1, 2, 3, son 7 astros en acuario junto con la fortuna y él es una persona libre que antes que amar se entregaría libremente sí a una persona, pero en conjuvenatos, amasiatos, uniones libres y relaciones de. Estamos concluyendo, ¿verdad? Y la gente que nos escriba, etcétera, y que después exactamente vamos a hacer un juego de hacer un trivia y de dar tres nombres y la gente que lo adivine, ya vamos a estructurar esto, que nos escriban a las12casas.pctv.mx para llevar con las redes sociales quién sería el ganador. A mí se me ocurre, ¿saben qué, Jaime? Tres opciones y esas primeras personas se llevarían un estudio de más de 70 hojas personalizado. Este es un ejemplo y ya vieron que lamentablemente, Robert, está lleno este hombre de arrojos. ¿Qué es eso? Pues mucho dinero y que mala suerte en las cuestiones emocionales, así que pues esos son karmas. Este es un ejemplo de la vida de un personaje y espero que vean que además de las estrellas, pues sí también hay unas influencias que tenemos que entender plenamente. ¡Corte!